Buenas familia, que me diríais si os digo que, bueno, imaginaros, tenéis una pareja, tenéis un marido, una mujer a quien le mandáis mensajes constantemente por whatsapp, por line, por donde sea y que bueno, pues que ha cogido la tonita de no contestaros, de verlos y no contestar, de no decir nada y pasar totalmente de lo que es el matrimonio pues sabéis que a una chica taiwanesa le han dado el divorcio gracias a esto y es que la verdad es que yo el otro día cuando lo leí me quedé un poco como que le conceden el divorcio porque su marido no le contesta los mensajes, o sea, no entendía el porqué pero bueno, la verdad es que es un poco llamativo porque estaban pasando por un mal momento y entonces no había mucha comunicación, digamos y ella le mandaba constantemente mensajes normales, mensajes de todo tipo incluso un mensaje diciendo que había tenido un problema y había tenido un accidente de coche a lo que él hizo así un... lo veo y paso totalmente de ti y eso al final fue lo que la chica, la mujer acabó llevando a juicio y pidiendo el divorcio y llevándolo como prueba de que no había nada ya en su matrimonio o sea, no había comunicación, no había... o sea, era un matrimonio ya irreparable la verdad es que me ha hecho pensar un poco y es verdad que a día de hoy muchas veces hay ciertos matrimonios que parece que en el momento en el que ya se han terminado, ya se han roto siguen ahí constantemente, o sea, siguen en pareja, siguen juntos pues por diversos motivos, muchas veces tanto diversos motivos económicos, motivos familiares, motivos de hijos motivos varios por los que a lo mejor piensan, bueno, es que en este momento no nos podemos separar pero sinceramente es necesario esto, o sea, es necesario seguir con la agonía durante tanto tiempo o sea, es necesario hacer como esta pareja y estar X tiempo sin tener ninguna comunicación, sin tener aunque sea un trato cordial y un trato, pues bueno, ahora mismo no nos podemos separar pero démosnos un tiempo y vamos a intentar llevarnos lo mejor posible no sé, me parece bastante llamativo porque además piensas bueno, son unas parejas, son un matrimonio que pese a estar en ese momento mal o cualquier cosa creo que nadie se merece decirle a otra persona que se supone que te importa oye, mira, he tenido un accidente de coche y que ni siquiera te contesten o sea, hay algo peor que vean tus mensajes de Whatsapp o de Line o de lo que sea y que los ignoren o sea, me parece absolutamente impresionante pero bueno, al final a esta mujer le concedieron el divorcio justamente por esto por las pruebas es verdad que hace años se necesitaban como, digamos, pruebas escritas, papeles algo que demostrase que de verdad ese matrimonio ya no funcionaba pero a día de hoy con todo esto de internet pues es más fácil poder demostrar en algún momento a lo mejor pues que ha habido una infidelidad que a lo mejor pues te ignoran que a lo mejor pueda ser que en un momento dado alguien te falte al respeto y puedas enseñarle unos mensajes como que mira, me dijo esto en ese momento que a lo mejor solo es un momento de calentón pero bueno, ahí están los hechos y nada, simplemente dejarte eso contaroslo un poco para ver qué os parecía y que me dejéis vuestros comentarios y nada, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado un like si no os ha gustado a los leones si queréis dejar cualquier comentario por aquí abajo estos días voy a estar un poco más no sé si por aquí, si no no lo sé pero bueno, voy a intentar hacer los vídeos todos los días y que no os falte así que nada, espero que os haya gustado que me dejéis muchos comentarios que me comentéis qué os ha parecido qué haríais vosotros en vuestro caso con una relación así de ese modo llegado ya a ese punto que creo que bueno, es un punto sin retorno y nada, aparte de eso acordaros que hay un botón que pone suscribirse que por favor os suscribáis muchísimo que compartáis muchísimo todas las publicaciones y a ver si así llegamos a los 3.000 3.000 a por ellos y nada, de verdad muchas gracias por ver el vídeo si queréis dejarme cualquier cosa aparte de los comentarios podéis hablar conmigo por mis redes sociales tengo Facebook, Twitter e Instagram y estoy encantada de contestaros por ahí de hablaros y cualquier cosa que necesitéis así que nada, un besazo y hasta luego